eventos catastróficos pasarían de nuevo. El fraile Bartolomé de las Casas se registra que los mayas quechí pensaban que vendría otro diluvio, no de agua sino de fuego. Sin embargo, a esta creencia no se le puede atribuir una fecha. En Kiriguá se hace referencia al 2012, pero este número también puede hacer referencia al último día del ciclo anterior. En efecto, esto es realmente a lo que los mayas se referían con esta estela. En otro lugar conocido como Tortuguero, se encontró una estela en malas condiciones, rota y con parte de su información borrada. Sin embargo, se pudo leer ahí que el 21 de diciembre de 2012 descenderá Bolón-Yokté. Y esto es todo lo que se puede leer de la estela. El dios Bolón-Yokté es una deidad que se relaciona con momentos de cambio. Pero, ¿qué significa entonces para los mayas el 21 de diciembre de 2012? El año pasado hubo una conferencia al respecto porque la gente está asustada. De verdad va a ser el fin del mundo, todo lo que se ha dicho. Porque la ignorancia no se ha llevado a eso, ¿no? A ese caos. Y se trajo de los glifos donde empieza la era del 13 Bahtún. Y en ningún texto, ¿eh? Encontró, ni en las interpretaciones, se habla del fin del mundo. Solo se habla de renovar del tiempo. Como que hoy es miércoles y mañana será jueves. Ellos todos se pensaban de que era el fin del mundo. Pero no, en realidad, el fin del mundo para nosotros no se ha llegado. Porque el mundo, ustedes sabrán de que es uno mismo, ¿verdad? Algo muy importante que nunca debemos olvidar, que el más gran enemigo del hombre es la reza interna, la ignorancia. Y debemos de luchar contra ella para poderlo mencionar en un plano físico, mental y espiritual. También debemos de saber que nadie somos dueños de las tierras, de las fronteras, ni de este mundo, sino que todos somos parte de él. Y juntos podemos construir un mundo mejor. También no debemos de negar de dónde descendemos nuestras raíces indígenas, autóctonas, nuestras raíces puras. Seguir la tradición que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos. Cuidar la naturaleza, las plantas, los animales. ¿Qué mundo estamos dejando para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Con qué cara nos vamos a ver del mundo que le estamos dejando? Con tanta destrucción, devastación de los bosques, de las selvas, los animales. Para mí la esencia del pueblo maya es la gente que ahorita la ves, de los diferentes pueblos que hemos visitado. La gente indígena en Guatemala, aquí en México, sus realidades. Para mí eso es la esencia del pueblo maya. ¡Visakabat! ¡Visakabat! ¡Visakabat es de cómo te llaman! ¡Tu chichan es de donde vives! ¡Hachik spanish! ¡Hachik spanish! ¡Es que es bonita! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vale! Me lo tenéis que decir otra vez porque ya se me ha olvidado. ¡Visakabat! ¡Visakabat! ¡Es de cómo te llamas! Un ex diplomático peruano crea la Ruta Inca y la Ruta Maya, instituciones que seleccionan a jóvenes destacados de todo el mundo para recorrer las culturas milenarias y rescatar nuestra identidad cultural. Aprendí que ahora cuando regreso a Brasil voy a desarrollar más mi lado espiritual. En este momento como que todos hemos sentido mucho la naturaleza, dormir en el suelo ha ayudado mucho, ¿no? Aprendí a ser paciente, a amar de una manera diferente, a entender las diferencias culturales de la gente, de las personas. Y toda esa energía que algunos que podemos sentir y que podemos captar creo que es lo que más nos ha hecho crecer, sobre todo crecer como personas. Y estos 40 días, pues además de habernos enseñado sobre la cultura maya, yo creo que nos han enseñado también a compartir, a vivir, a superar dificultades y a hermanarnos también unos con otros, ¿no? Estamos hermanando el pasado y también el pasado con el presente dentro de lo que es la cultura maya y los pueblos indígenas. Pero yo creo que entre nosotros pues también nos hemos hermanado, ¿no? Eso es importante. Gracias por ver el video. Vamos detrás de los sueños rumbo al gran Chichen Itza. Nos convoca a la aventura para visitar Copán, dedicar a Tazumal por sendas de integración, emociones sin igual en la tierra del Quetzal. Nos aguardan convivencias compartiendo el tamal, las tortillas, las pupusas con los hijos del maíz. Asegura tu lugar en la gran expedición, no dejes para el final enviar tu aplicación.